Para que puedas presentado en la cruz La Biblia dice Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste cuerpo En que consiste eso Dios buscó el cuerpo Dios buscó el cuerpo de Cristo Miren esto, el cuerpo de Cristo Iba a ser el medio Que el Padre usaría Para destronar a Satan Es ilegal que cualquier espíritu Entre en la esfera de la tierra Sin un cuerpo, es ilegal Dios tomó el cuerpo como fraga Y a través del cuerpo de Cristo Destronó a Satan Y abandonó nuestros pecados Satan nos murió con su sangre He cleansed us in his blood Y así mismo Y así mismo Y así mismo Lo hizo Cristo por nosotros Dice Roberto X Que nosotros tenemos que presentar cuerpo En sacrificio vivo Bodies as a living Sacrificio Santo, agradable A Dios Que es el verdadero culto a Dios Esto es el verdadero culto a Dios Esto es el verdadero culto a Dios Pastor, que me estás diciendo Que así como Dios usó el cuerpo de Jesucristo The same way God used The body of Jesus Como medio Como medio Para traer derrotas a Satanás As a beings To bring defeat To Satan Here Where he wants To use your body To rule through him Tienes que postrarte Y alabar Cuando usted se postra Y adora Cuando usted se postra Y adora La naturaleza de Adán Pien de fuerza La naturaleza de Adán Pien de fuerza Y el poder de Cristo Que está en ti Y el poder de Cristo Que está en ti Comienza a cobrar la fuerza Starts gaining strength Y a tomar su lugar A aumentar los principales Y a presentar ofrendas A presentar ofrendas Sacrifice To Yahweh Cuando alguien Por favor Yo sé que aquí está estrecho Cuando alguien Se queda parado Pensando que está ofreciendo algo Pero si usted Queda de estar Pensando que está ofreciendo algo Cuando usted Dice Presenta tu cuerpo A sacrificio The Bible dice Presenta tu cuerpo A sacrificio Eso es postrado That's frustrated Cuando nos quedamos parados ¿Qué gobierno Puede tomar Dios De tu vida? ¿Qué ruling Can we have In your life? If you have A hardened heart No es más Que la naturaleza De Adán Diciendo Yo no tengo Que postrarlo Saying I don't have To do I don't have To do The way I'm standing I am okay Entonces no dejarás A Cristo Que gobierne A través de mí So you won't Allow Jesus To feel you Y la revelación De Cuba Y la revelación De Cuba Es que Cuba Se postrará En sus rodillas Y que Cuba Se postrará En sus rodillas Y que Cuba Se postrará En sus rodillas Y que Cuba Se postrará Se postrará En un nivel De gobierno You will enter Into a Revolución De a Debe a Role Porque Tu carne Muere Y Dios Tocco Porque Because Your flesh Dies And let God Get You What It Remains So I'm going To ask You That's Praise And I know There's Hardly In Place But I want You To Give Gloria honor to God ¡Aleluya! 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 ¿Quién se une a Ti, Señor? Espíritu es contigo En honor a Ti Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Lindo mi corona, eres la persona más importante para mí Solo tu corazón importa Solo tu corazón importa Agatha ti adísego Solo tu corazón importa Solo tu corazón Solo importa Agatharte a ti Señor Agatharte a ti Señor Solo tu corazón Solo tu corazón Solo tu corazón Agatharte a ti Señor 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 Agatharte a ti Señor